¿Qué es el control de picudo? ¿Qué es el control de picudo? Quedó muy afectado por las heladas y también si hubiera una lluvia ayudaría a que rebrote o que mejore la situación de los cultivos. Lo que se ve verde debajo de los cultivos cosechados son distintas especies que sembramos en invierno como centeno o vicia, que lo que hacen es competir con las malezas y nos ayudan a reducir el costo de herbicidas y reducir así también el índice de impacto ambiental. Es decir, baja mucho, usamos una semilla para controlar las malezas o para fijar nitrógeno. De esa manera baja mucho el índice de impacto ambiental de nuestra agricultura. El productor de la zona trabaja muchísimo con diferentes tecnologías y un manejo integrado para hacer todo el trabajo lo mejor posible.